Bueno, en lo legislativo ustedes sabrán que estamos en este momento con el nuevo tratamiento de la ley ómnibus que vuelve a ingresar en la Cámara de Diputados, esta que fracasó en enero de este año y que, bueno, estamos intentando darle un nuevo tratamiento. Hay temas que son muy importantes para nuestra provincia y hay temas que son muy importantes para el país. Es una ley que busca transformaciones que había que dar hace tiempo había que sacar determinados trámites burocráticos, determinadas cuestiones que ponían límites al desarrollo de nuestro país y con el apoyo que ha tenido a nivel provincial y a nivel nacional el presidente, obviamente que creemos que hay que darle las herramientas para que pueda hacer esto que le prometió la ciudadanía de los argentinos y que los argentinos votaron mayoritariamente, ¿no? Bueno, también en el tema de, por ahí, el trabajo que usted viene haciendo ya desde hace tiempo, tiene mucho que ver con el tema de la comisión que fue, o en el cargo que estaba, que fue reelecta, ¿no? Como presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, una responsabilidad muy grande en este momento en la Argentina presidir el Parlamento en la comisión que trata de la niñez cuando los niños son los más vulnerables en este momento en nuestro país. Hay un 65% de pobreza infantil y sabemos que la niñez vulnerada es porque está en hogares de padres que no tienen trabajo o que aún teniendo trabajo están bajo la línea de pobreza y entonces tenemos que poner toda la atención en el cuidado de quienes son más vulnerables que son los niños. Así que es una comisión que ayer recibió la Defensora Nacional de los Derechos del Niño, que hizo una exposición sobre cuáles eran los desafíos que tenemos y son variados porque habló desde el tema de desnutrición, malnutrición, la necesidad de extender el importe y el valor de la UAH y también habló de la ludopatía que se está generando en los niños con esto de los teléfonos celulares y que se juega tanto y se está incurriendo tanto en adicciones a cuestiones tecnológicas, el suicidio que se da cada vez más, sobre todo en varones, en edad temprana, en edad adolescente, en la juventud y todo lo que tenemos que hacer para trabajar para la prevención de enfermedades de distinto tipo y entre ellas las que tienen que ver con la salud mental. Mucho trabajo para hacer en esa comisión, así que con una responsabilidad muy grande. Gracias.